¡Suscríbete! 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 y me caí entonces llegaremos en esto papi no me dejo tengo la paca de dinero por el mundo entero aplastando estos lambones que se grigan y no tienen ninguno chavo para frontear gente para cagar la par de lambones aplastar ahora polo se va a soltar saca la paca que ahora vamos a dime quien tu eres pero que tu haces uno está bregando bacano y tu no haces no, no, no tu no haces no, no, no tu no haces dime quien tu eres quien tu eres uno tiene todo y tu no tienes nada no, 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 no y tu no tienes nada no, no, no si es por la paca en los bolsillos y el dinero en la maleta si es por tener un par de mañe más buscándote la beta tengo un reguero de huesos maldita madre siguiéndome en la espalda porque le da calambre mi voz si estoy rojo pero pon mi atención no puedo seguir cantando la situación es esta oye no mencione mi nombre pa mi nombre lo respeta saco la cuarenta debajo de la cabeza mi nombre, mi apellido la vena completa oye por el culo metetelo la vena completa mi nombre es así waggy, waggy si yo soy aquí el verdadero pa el rmc mamame el huevo yo no quiero un pendejo yo lo digo pluralmente porque yo papi ni no me dime cuando y como cuando y como yo llegaré y te aplastaré y te aplastaré y te aplastaré y te aplastaré